¿Qué es un accidente de tránsito que se ha registrado a la altura de las fuentes de la colonia 21 de octubre, donde un accidente ha dejado varias personas lesionadas? Este es el momento en que captábamos cuando miembros de Cruz Roja y de lo que es el cuerpo de bomberos procedían a rescatar a una de las personas que ha quedado atrapada en la movilidad. Las cámaras de gas enceintas, la mente es distante cuando se lucha para poder buscarle por un lado los Cruz Rojas brindándole lo que es el oxígeno y otras cosas, por otro lado lo que es los bomberos luchando por rescatar a esta joven que ha quedado atrapada en este lugar que ya habíamos estado observando, que son accidentes a cada momento que se registran en este punto debido a, diríamos algunos, con la velocidad. Y si hablamos de personas muertas, pues también hay una persona que ya ha fallecido y que ya se está haciendo lo que es el trabajo correspondiente por parte de la Policía Nacional. Esto es lo que se registra, lo que es la colonia 21 de octubre. Lamentablemente, este accidente deja personas gravemente lesionadas y deja personas muertas. Imágenes captadas como Calanzay, está la lucha que hacían los miembros de lo que es el cuerpo de los perros, tratando de rescatar a esta joven que era perdonada hacia lo que es un hospital. Este es nuestro informe, retornamos a los estudios centrales en en este lugar. ¡Suscríbete a los 2 de estilos de la región! ¡Horjec y lo que es lo que no es un hospital! ¡Horjec y lo que no es un hospital! ¡Horjec y lo que no es un hospital! ¡Horjec y lo que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!